Me comporté horrible, casi no reconocido a mí mismo, tengo mucho desgracia. Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Después de todo, Amber Heard asegura que aún ama a Johnny Depp. A pesar de los señalamientos que ella hizo en su contra y de una querella legal multimillonaria que después el actor presentó en su contra, ¿Ahora Amber sale con esto? La actriz estadounidense le dijo a la periodista Savannah Guthrie que aún tenía muchos sentimientos por Johnny Depp. Con sus propias palabras, Amber Heard mencionó Lo amo. Lo amé con todo mi corazón. Hice lo mejor que pude para hacer que una relación profundamente rota funcionara. Y no pude. No tengo malos sentimientos hacia él. Recordemos que Johnny Depp, de 59 años de edad, inició una querella legal en contra de Amber Heard por disfirmación al publicar un artículo en el Washington Post. En el 2018, Amber insistió que a pesar de que había cometido muchísimos errores, siempre dijo la verdad, a pesar de que, como lo podemos recordar, Camille Vázquez refutó todas y cada una de sus palabras. Amber Heard también admitió que es muy probable que ella no se haya mostrado muy agradable, que digamos, en el estrado o al menos a los ojos del público. Con sus propias palabras sobre esto, Amber Heard agregó No soy una buena víctima, lo entiendo. No soy una víctima simpática. No soy una víctima perfecta. Pero cuando testifiqué, le pedí al jurado que me viera como un ser humano. En esta entrevista, la cual es la primera vez que vemos a Amber Heard en las pantallas después del juicio con Johnny Depp, Heard aseguró que ella no le echaba toda la responsabilidad al jurado, que le otorgó al actor de Piratas del Caribe más de 15 millones de dólares. En este juicio, además de que afirmó que todo lo que recibió en redes sociales no fue justo. En esta entrevista, Amber Heard comentó Me comporté de manera horrible, casi irreconocible para mí. Hablé libre, abierta y voluntariamente sobre lo que hice. Hablé sobre ser presionada hasta el punto de que ni siquiera sabía la diferencia entre el bien y el mal. Siempre continuaré sintiéndome como parte de esto, como si fuera la otra mitad de esa relación, porque lo era. Éramos culpables el uno con el otro. Amber también aseguró que a ella le importa un cacahuate lo que opine el jurado y cualquier otra persona de lo que vivió ella en la intimidad de su relación con Johnny. Y es que ella asegura que la persona promedio no debería de enterarse de esas cosas. Con sus propias palabras, Amber Heard también agregó No me importa lo que piensen de mí, ni los juicios que se quieran hacer sobre lo que ocurrió en la intimidad de mi casa. No pienso que la persona promedio deba saber esas cosas. Pero incluso, alguien que esté seguro de que soy merecedora de todo este video y vivencia. Incluso si creen que estoy mintiendo, ni siquiera podrían mirarme a los ojos y decirme que creen que en las redes sociales hubo una representación justa. No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.